¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vámonos, Mirna, échale! Una mezcla de emociones para todos los atletas en este momento. Pensando en lo que puede pasar en estas semanas finales. Y por supuesto, sin desconcentrarse. Y también enfocados en lo que están haciendo el día de hoy. Beneficio económico. También están en juego. Las pulseras de velocidad para la mujer y el hombre más rápidos del circuito. Cinco pulseras de velocidad. Y se llevan una medalla de salvoconducto. Que la pueden cambiar por cinco mil dólares. Siguen lanzando las dos. No han tenido suerte en los primeros tiros. Acuérdate, Mirna, de lo que hablamos. Indicaciones del León Azul. ¡Eso! ¡Bien! Una moneda para Norma. Responde rápidamente, Mirna. ¡Están iguales! ¡Todas, todas! Natalia Sánchez, muy cerca de Norma. ¡Vámonos! ¡Lanza la mexicana de Arizona! Estuvo cerca Norma. Atravesó los barrotes. Atravesó la ventana. Pero no colocó la moneda en posición. Otra vez le pasa lo mismo. ¡Eso! ¡Mirna Almada! ¡Dos para Mirna Almada! ¡Regresa la línea de la verdad! Se cambia de lado Norma a trabajar con el canasto del lado izquierdo. Un leve roce con el barrote de madera. Y desvía totalmente el disparo. Lo frena. ¡Viene Mirna! Muy alto el disparo. Falla. Igual Norma. Se le ha complicado Norma que ya logró victoria la jornada de hoy. ¡Venció a Ana María Parra! ¡Eso! ¡Una más! ¡Dos para Mirna! En ese canasto le queda una. En el canasto de la derecha sigue trabajando Norma. Ya coloca otra Norma. Le quedan dos a Norma. Están iguales. ¡Pero Mirna Almada! La mexicana de Arizona pone en la pizarra 5 a 3. Dos puntos la diferencia hasta el momento. El equipo de los contendientes arriba. Y el tiempo de la mexicana de Arizona. ¡2.39! Buscaste todas. Y en verdad llegaste y te ayudó que ya falló bastante. Tenías toda la ronda ahí para ajustar. Yo digo que en una, o sea, arriesguemos ir por todas, que tener dos. Porque igual tenemos tres, cuatro, o sea, es más para ajustar. Sí. Igual si están lejos, pues de todas maneras tenemos que ir por ellas. Es que en una tenía dos y me faltaban tres. O sea, dije, tengo que ir. Sí. Llevaba su ventaja y de repente metió. ¡Pum! ¡Una! ¡Pum! ¡Dos! Sí. Sí, lo escuché.